Mundo 3 La Supernature La Supernature La Supernature La Supernature Si, en las cinemáticas lógicamente me callo porque no se me escucha a mi, no se me escucha, no se escucha a Ed No desbloqueé el personaje del mundo anterior a lo que me pongo a pensar Ah, vean que piola eso Si, emmm Porque no se escucha la cinemática, no se me escucha a mi, no tiene sentido, viste Ah, ascendemos por acá Que pajero Si, este mundo Vi algún que otro nivel en... Por video Pero muy poquito A mi me suena que había un nivel de Slenderman O que salía Slenderman Hay un easter egg o algo Eso lo tengo que buscar después y mostrarlo, dale Y creo que es en este mundo Fíjense que... Se presta Porque es un bosque y es como de noche, viste Se presta bastante a hacer un easter egg de... De Barney el dinosaurio, de que va a ser De... Slenderman Parece que el personaje que podemos desbloquear en este mundo es el chabón con cabeza de hamburguesa Ya nada me sorprende, estoy manejando un pepino a desnudo, dale Que usa... Ropa de comediante A ver No desbloquea el camarón... O langostina No se que era... Del mundo interior Después lo tengo que mirar eso Me lo dejé en algún lugar re boludo seguro Nooo... Nooo... Vi 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 vi... Quiero el oro Quiero el oro Dame un toque, dale Total es rápido Solo por esta vez, dale O sea, ya dije que los oros es real pedo agarrarlo en los videos Pero bueno... EW... Me queda nada Es que me distraje Extra... Total es rápido, rápido Me tiré porque... Viste... Está en la moda Dale Y si... Bueno... Ya empezamos el video para el reverendo orto Me gusta como baila el chabon con la... La cabeza de la bondiga Tiene flow eh Los ventiladores más que nada son para darte como una sorpresita, viste Vamos por acá En el mundo anterior en el fondo... Me gustaba bastante En este también No es que no me guste Pero si se me... Se me pierde un poco el personaje de... De la vista No se como explicarlo En el mundo uno también me ha pasado Es como que está muy cargado el fondo, viste Y es como que lo pierdo de vista un poco al personaje Ay, le di justo 8 Tan... 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 ¡Ah! Estaba jugando... A la puta madre Bueno, estuvo tan difícil Me lo voy a pasar normal, obvio guacho Total son dos minutos. La cinemática lógicamente la salto si ya la vimos. No tiene sentido. Ahora voy a ir al mundo 2 a ver dónde se desbloquea el personaje. Hay una montaña que me está mirando turbio. ¿La ven? ¿O no? Sí, parece que tuviese un ojo ahí, ¿no? Ahora parece que lo hace ronso. Ese tronco parece que estuviese en pedo. Está drogado, vale. Extra. No seas puto. Me encanta que vos vayas la concha. Es difícil saltar y hacer el deslizamiento porque ya, repito, el personaje ocupa más de ancho, ¿vale? Cambia el tamaño del personaje, entonces cuesta que cuesta calcularlo. Saltar a lo normal, eso. Más fácil pararse. Por favor, no te tires como un boludo excelente. La verdad, esa montaña tiene un ojo y a veces lo cierra, a veces lo abre. Listo, guacho. Me está saliendo casi siempre. Bueno, bien, ahora yo este nivel me lo pasé perfect plus en hard, perfect plus en normal, o sea, tengo double perfect plus, ¿vale? Vamos a ver. The Emerald Prime. The Emerald Prime. Vamos un toque acá. ¿Saben que no sé dónde desbloqueó el personaje en este mundo? No tengo ni idea. Acá, lógicamente, no va a ser. Acá no. ¿En este nivel de acá? ¿A la izquierda? Puede ser, boludo. Puede ser. Bueno, después lo veremos, eso. The Super Nature. Ah, Super Nature. Eh, Just Right. Vamos a hacerlo en dificultad normal. Después si pinta en hard. Eh, los niveles opcionales, obviamente, los voy a hacer todos, eso sí. Está buena la música de este mundo, ¿eh? Ah, otra cosa que me olvidé de decir, en el episodio pasado ni en pedo me iba a acordar porque tenía que comentar un montón de cosas del tema de la dificultad y de todo lo que se puede desbloquear, ¿oíste? Eh, es que el pack que me compré, sí me viene con la banda sonora del juego. Yo me compré el Franky's Pack, ¿vale? Que te trae el... Puto. Que te trae el Runner 1 y, obviamente, este que estoy grabando. Por desgracia, no el 3. Estaría peor lo que me hubiese traído el 3. El 3 lo quiero jugar. Y te viene con el soundtrack de cada uno. Después tengo que ver cómo se escucha música en Steam. Porque se puede. Creo que también se pueden ver videos. O sea, tengo películas. No las vi nunca, pero sí. Tengo películas en Steam. Es más, hay una película en Steam. Es muy rara. Es un documental de jugadores de Dota 2, creo. Que te desbloquean logros. O sea, puedes desbloquear logros viendo una película. Va, va. Es muy raro. Bien. Vamos a hacer este nivel en normal también. Por ahí este lo van a bajar. Anda, ¿sabes? Ah, mirá. Hijos de puta. Ahora te pueden poner de esto acá que vuela. Le pegué mal. Y ustedes saben, ¿por qué no vas directo por abajo? Para practicar, ¿viste? Porque seguro en algún momento van a hacer que eso sea obligatorio. Mirá, por ejemplo ahí. Bien, es tipo... ¿Y por qué estuvo ese trampolín? Es tipo jazz, este... Este mundo. Excelente la música aún. Por abajo, estuvo que haber ido por arriba. Que boludo, es el camino más difícil. No me doy cuenta. Igual... Una pregunta. No hay... No hay... No hay cofre. Sabes lo que... Lógicamente. Lo que tiene de bueno de... Golpear estas paredes es que te dan más puntaje. ¿Listo? Para el que le interese estar entre los primeros del mundo. En cuanto al score de un nivel. ¿Pero qué te pasa, boludo? Está peor a intentar rascar puntaje de donde pueda, viste. Así, guacho, no es tan difícil. No hay... 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 Vamos por abajo, sí. Vamos por abajo. Abajo. Por ahí hay un cartucho... En la parte de arriba. Puede ser. Realmente no importa. Yo ya por mi cuenta los iré viendo y los grabaré. Nah, boludo. En serio, tan cerca. Me rejode cuando los dejo ahí a un nanómetro, boludo. De hacerlo bien. Perfect. Bien. 115, mirá. Este del izquierdo todavía no lo puedo dar. Hay que control la llave, ¿eh? Está reborrachito el tronco de... Del fondo, boludo, mal. Las drogas, boludo. Las drogas. No, mi oro. Ah, ¿vieron? Ahí abajo está la llave. Cosa que no nos interesa porque no... No la podemos revelar. Así que aprovecho a ganar el oro que voy a dejar. Tan, tan. No, no. Uh, está complicado ese oro, boludo. Ahora me dejo todos los oro, boludo. Super... Mira, ese oro le estaba comiendo un hacha, boludo. Qué ironía, ¿no? Ahora me acuerdo. Tiene que estar Slenderman en algún lado, estoy seguro. Me suena, boludo. Me suena que era por acá. Después lo voy a mirar y lo grabo, ¿vale? Uh, qué difícil va a estar conseguir todos los oro en este nivel, boludo. La luna también tiene ojitos. Y este lo voy a jugar en Easy también. Bueno, para ver un poco. A ver si saco Perfect acá. Ahí va. Ahora sí lo saco. Fíjense que la posición de ese oro era la misma que el normal. Ah, bueno. Bueno, más o menos. Sobreviví de pedo. No voy a sacar Perfect, pero bueno. Por lo menos muestro in Easy al nivel. Qué hijo de puta. En este nivel es tan difícil en los otros, ¿eh? Me quedaron cuatro, guacho. Me causa gracia el tronco de ahí atrás, boludo. Qué cara de... Me quedaron cuatro, guacho. Fisurado que tiene. Fisurado que tiene. Fisurado que tiene. Fisurado que tiene. Bueno, y bueno. No importa. Seguimos. Vamos a hacer unos cuantos ningunas más. En... Ah, otra cosa. Fíjense que está el botón, la I, que en realidad es el triángulo en un mango de play. Dice... The Emerald Brine. The Emerald Brine. Dice Retro. Es para hacer directamente de una los niveles de cartucho. Los bonus. Me encanta la música de este bonus, boludo. De todos en general. Ay, me cuesta ver esas rocas. Ah, pero te mandan a la mierda, yo no sabía que te mandaban tan a la mierda. Ah, y fíjense que parece que conseguir todos los oros de un nivel bonus, no sé nada. Un poquito más de puntaje en forma. Ah, super nature. Está bien saberlo. Acá me lo pasé en las dos dificultades, no me acuerdo. ¿Just right? Sí, en las dos dificultades. Vamos a seguir con esta. ¿Qué la hecha? 23.44 sigue todavía. Siempre me olvido de poner una alarma o algo para decir, bueno, llegué a los 40 minutos, mejor me voy apurando para terminar la idea. ¿Vieron esa cosa ahí atrás? Returbe. Por abajo hay caminos, sí, me di cuenta. Me encanta porque baila todo. Todo baila. Ajá. Ajá. Extra. ¡Eso! Eso, eso. ¿Ven eso de ahí atrás? Que tiene un ojo. Y saca la lengua sorrible, boludo. Que feo que es, boludo, que es eso, no tengo ni idea de lo que es eso, bacho Que pajero, boludo Osea, fíjense que no darle, para el que quiera completar todo, dale No darle en el centro al blanco este o a la diana, no se, todavía no se como se llama Eh, es como no hacer nada, tener que repetir el nivel otra vez, porque si Es como no haberlo hecho, pero el que quiera el 100% posta, dale Yo hasta donde llegue, hasta donde pueda, si me lo voy a pasar a dejar para probar, dale Porque como costó tan poco normal, aparte este nivel no tiene bifurcaciones, se presta Para dejarlo, listo Ah si que tenia, ah si en verdad, el camino de abajo, me había olvidado Y perr Ahora si no, te juro que no vi que tenia que saltar Me, me, ves, me confundí por el fondo, excusas de un mango, viste, perdón, no, costa Que pajero que soy, me cuesta todavía un poco los saltos con los que tenes que deslizarte, viste, ver me cuesta, es que me cueste No, acá lo que vas a hacer, es hacer uno de estos saltos, es imposible, viste Si veo que me he tomado muchos intentos, lo dejo, dale porque, total es en hard que estoy haciendo una pruebita Bien, me voy mejor, me gustaría agarrar el checkpoint, ya volví Por favor no te equivoques, por favor no te equivoques, checkpoint, checkpoint, y ahora Me voy a matar, solo por esta vez, a ver si puedo hacer el perfect por lo menos en hard A no saber, por ahí en una de esas Bien No llevo a ver esos pinchos de mierda Esa fue una mucho más rápida que tuve hasta ahora Ahora, bien Excelente Qué salto más maricón, boludo Ahora sí, bien Sí, los helicópteros estos te jodan bastante, eh Bien, porque no quiero hacer ese tipo de saltos nunca más Ah, bien Le juro que toqué la X, eh Creo que toqué muy tarde por eso Vamos Listo Eso No te equivoques en la misma pelotude, por favor Bien Pasa que en esa parte hay que apurar bastante, viste Pero ya está, ya lo pasa A ver, intenté sacar el perfect plus para quedar como el mejor del mundo, dale Soy el mejor del mundo, ya está Me causa gracia la cara del pepino Me encanta la música de cuando te pasas un nivel Vamos en Just Right A ver Big Foots Big Foots Vamos por el camino, no, por el difícil imposible Necesitamos la llave, guacho ¿Cómo están árboles por acá, guacho? Listo Me salté ese oro porque está de modo saltarse horas Super Me gusta la música, eh Yo quiero bloquear al cara de hamburguesa, boludo No importa Es pie grande, guacho No me digas que me siga Vamos Salimos de gira con pie grande, boludo Mira, es pie grande, boludo Qué feo que es, boludo Mira qué peludo que es Si no me hubiese dejado ese oro re pelotudo, me lo hubiese podido pasar en perfecto Vamos a hacer dos niveles más Por ejemplo, este Nisi me lo puedo pasar Dale, y hacemos el siguiente Para ver qué anda Mira cómo bailan los pingos, boludo Ahí viene pie grande, eh Vamos los pibes, vamos con pie grande Saltee No, saltee porque me distraje con pie grande Es demasiado hermoso y me desconcentro Con pie grande acá Mira, están calzoncillos, boludo Creo que están calzoncillos, viste Qué vago que es este chabón Fijate cómo salta, eh Bien, ahora sí A ver si saco la llana o ocho Obvio que no Obvio que no Qué pajera Bueno, igual es el Nisi, tampoco pasa mucho esto Perfecto Y vamos a hacer este en normal Y lo dejamos por acá Y no creo que falte mucho para el 12, ¿no? Vamos, más o menos Normal, sí, dale Dale, candela, no más Ah, claro, sí Si a los cubitos estos les das con el escudo, te dan más puntaje, eh Está pido hacerlo Después de desbloquear la habilidad de bailar en el mundo 2, en el nivel 1 creo que era No es que se hayan desbloqueado muchas otras cosas, ¿verdad? Eh, voy por arriba, ¿vale? Hay camino opcional, pero, eh Lo haré después Es sobre todo para poder avanzar, ¿viste? Y... Poder hacer más niveles por mi cuenta Puto Puta Puta Vamos Las bolas de fuego todavía no sé cómo pararlas, ¿eh? Y lo necesito para desbloquear un... Sí La llave Del mundo 1, boludo Todavía lo necesito No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Ah, eh... Si apretás triángulo Podés ver... Eh... Las puntuaciones, ¿viste? De... ¿Qué es esto? ¿Se ve entre amigos? Oh, yo esas personas no las conozco, eh Pasa que dice 2, 3, 4... ¿3 de qué? ¿Que soy el tercero del mundo? Me está jodiendo, ¿no? No creo, boludo Bueno, pero te imaginas No sé, boludo Ahora continuamos Soy el tercero del mundo, supuestamente Si soy el tercero del mundo... Nah No sé qué es La verdad que ni idea No, no importa ¿Será gente que está cerca a mi posición? No sé Bueno, en caso este lo dejamos por acá Vimos ya bastante parte del mundo 3 Y en el próximo... En el próximo video voy a intentar pasarme este mundo A ver si se puede Nada, nos vemos